Bueno, por decisión del Consejo Municipal se le ha puesto a este nuevo espacio que tiene la ciudad, Alberto Maguid. Recordemos que al rectificar calle Tucumán se recuperaron más de 1.300 metros de espacio público, buena parte de él además de espacio verde. Bueno, hemos plantado algunos árboles en esta zona, hay unos 800 metros del lado de la Plaza Alberti, unos 500 de este sector, y bueno, el recuerdo de Alberto tiene mucho sentido porque está frente a su sindicato y nos parece que es un lindo gesto recordar a las personas que hicieron cosas por la ciudad y por la provincia, en el caso de Alberto podríamos decir por el país también. Él era un hombre de diálogo que es tan importante recordarlo, porque en este momento que los argentinos estamos recuperando la capacidad de escucharnos, de conversar. Él era un fanático del diálogo y de la conversación en los temas sindicales que eran su actividad de todos los días, pero también en los temas políticos. Era un hombre que dialogaba con todos los sectores y es un lindo ejemplo porque vamos a mejorar el país y la provincia y la ciudad en el marco del diálogo y escuchándonos. Así que vamos a estar con su gente, con su familia, con la gente que sigue su trabajo en el sindicato y bueno, recordando una figura que vale la pena rescatar.